Una noche muy orgullosa 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 Justiciero de la tierra Parolero de amanecida De la rodilla enterrada Amala que está dormida Amala Para donde van sus aguas Blancas de brillo en la noche Llévalas por el canal Llévalas por el canal Ponle a los secos Un broche Llévalas por el canal Llévalas por el canal Ponle a los secos Con su broche De pala de aquí con barro Los secos Con su broche Los secos Todos los secos Parolero de amanecida, de la rodilla enterrada Amalá que está dormida 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Que vulnerable. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Cuando viví en el llano, siempre pensé en cultivar Pero llegaron las dunas, la siembra es un arenal Arenales, 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 arenales Hubo un trigal muy dorado, el sol lo hacía brillar Como el agua le ha faltado, solo brilla el pastizal Pastizales, 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 pastizales A mi huerto florecido, me lo regaba el canal Las aguas me lo han cubierto, solo vive el carrizal Carrizales, 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 carrizales Al sol, al río y al viento, la tierra lo ha de juntar Brindando vida y quitando, su labor es transformar Pedregales, arenales, pastizales, carrizales 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!